¿Preferencias también en la local? En la local, sí, sí, preferencias. Preferencias y otras cositas más que, bueno, no me gusta entrar mucho en detalle de eso porque no comparto la idea del señor Oliva por ahí de algunos partidos, no sé cómo decirlo, partidos arreglados que el señor por ahí propone que dirijamos para hacer ganar a cierto equipo, que esa parte yo no la comparto y por eso hay momentos en los que no me toco dirigir. Vos fíjate bien, Gastón, que hay partidos importantes en los cuales yo no puedo estar. Claro, vos fíjate qué partido importante puedo dirigir yo, que no me dedico a hacer esas cosas, ¿no? ¿Pasa eso? Por supuesto que pasa, Gastón, por supuesto que pasa, yo lo he visto, lo he vivido. Incluso antes de dirigir un partido me llamó el señor Oliva y me dijo mira Jorge, tiene que ganar tal y tal equipo para que pase dirigiendo. Y bueno, yo no hago eso, vi a la casualidad que ese equipo no ganó y te estoy hablando de años anteriores, hace 3 o 4 años me pasó que me puso esa presión en un partido y ese equipo no lo dirigí nunca más. No lo dirigí nunca más, o sea, lo dirigí el año pasado, creo que le hago una sola fecha de ese equipo y no lo dirigí nunca más. O sea, no estás hablando de trascendidos o de rumores, te pasó a vos. Me pasó a mí personalmente, no hay fe de eso, sí me pasó a mí. Sé que a Compré le han pasado porque he dialogado con ellos, pero no, me pasó a mí, me pasó a mí. Yo hablo en mi persona, no estoy hablando por lo que han hecho mis compañeros, que yo creo que todo el fútbol sabe. ¿Hay partidos que se arreglan en nuestro fútbol? Por supuesto que sí, hay partidos que se arreglan, que eso es lo que más duele. A ver, ¿por qué dicen a veces que hay gente que no... La gente ya no quería ir a la cancha. Y esto ya no es tan transparente, por ahí no sé si la... Yo estoy seguro que el presidente de la Liga, el señor Gabriel Godoy, por ahí no sabe de esto. Porque yo... Que no sabe. No sabe, no, yo estoy seguro. Además, como yo siempre le dije al presidente, yo estoy agradecido por el trabajo que nos da a todos los colegas, el trabajo que nos da, pero esto pasa por la parte del colegio de árbitro. Más allá del... no del colegio en sí, sino por el presidente del colegio de árbitro. Porque muchas veces el mismo presidente del colegio de árbitro está disconforme con su... Con los que están con él, con el vicepresidente o los que lo ayudan a él, que también están disconformes. Yo hablé con esas personas y me decían que estaban disconformes con el manejo del señor Olivo. Es muy fuerte lo que vos marcás. Si bien es cierto que es algo que se habla constantemente en el fútbol, más cuando llegan los clásicos o las finales. Pero bueno, yo creo que... No sé, si hay antecedentes de que alguien lo haya dicho, que lo haya vivido. Pero en este caso, ¿cómo lo estás haciendo vos? Yo lo viví y lo digo. Te vuelvo a repetir, recién estamos en democracia y yo creo que somos dueños de hablar. Espero que nadie lo tome a mal. Cada uno sabrá. No doy nombre porque por un tema de código me tengo que callar, ¿no? No somos mejores árbitros. Gastón, vos sabemos muy bien eso. Todos tenemos errores. Si yo doy la cara, no es porque me considere bueno. Todo lo contrario. Soy un árbitro mediocre. Todos los días trato de superarme en algo. Entreno, trato de aprender. Como muchos otros colegas lo hacen. Yo felicito a todos los colegas porque todos los días lo hacemos, ¿no? En época de fútbol. Pero hay cositas con este tipo de, como de estas manchitas que perjudican al fútbol. Y por eso vos fijate mismo en las canchas. En las canchas antes iba cuántas cantidades de personas iban antes. Fijate ahora. ¿Son cosas que manchan el fútbol? Para mí sí. Para mí sí. Para mí en lo personal sí. No sé lo que puede empezar otra persona, pero para mí sí. Manchan el fútbol. Es muy grave que eso pase. ¿Qué dicen tus colegas? Me imagino que, bueno, hay grupos que piensan diferente. He hablado con varios colegas. Por ahí hablo en forma individual con ellos para ver qué opinan. Y sí, obviamente muchos están disconformes. Pero como te digo, por un tema laboral no van a hablar. Porque hay muchos que lamentablemente, lamentablemente digo, porque así viven de un plan. Un plan del gobierno que por ahí viven de changa mucho y por ahí les hace falta esto. Y si ellos hablan yo estoy seguro que mañana no van a seguir dirigiendo la liga. Yo tengo mi trabajo, me puedo mantener, gracias a Dios. No digo que me sobra, porque no me sobra. Pero ya te cansa Gastón esto. Llevo un momento que te cansa, yo no vivo de esto. Estoy en una cancha porque me gusta el fútbol. Pero cuando pasan cosas como esta, la verdad que te duele mucho. Tengo un hijo que juega al fútbol, te imaginas. Y veo a los chicos jugar en otras categorías. Y por ahí te duele, te duele que pasen estas cosas. Y que vengan de la parte de un colegio arbitral. O sea, vos por ahí lo escuchás, vos sabés muy bien, por ahí lo escuchás en la tele, que son parte de Arcelá. Y es verdad, así como pasa en otras provincias, a nivel nacional, internacional, pasa acá en la Liga Local. ¿Y en el 2 de hoy?